¿Qué es el Ayuntamiento de Linares? Para sus ciudadanos y lo más importante es que nos quedemos con el teléfono, ¿vale? El teléfono de ese WhatsApp es 644-084-158. Ese teléfono va a tener un uso exclusivo como canal WhatsApp para todos los ciudadanos de Linares. ¿Y por qué quería tener esto? Bueno, porque yo creo que la participación directa de los ciudadanos en lo que ocurre en la ciudad es básico. ¿Y por qué he dicho que lo pedí desde que llegué? Bueno, porque es verdad que luego se nos vino encima la pandemia. Empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con una empresa que es capaz de montarnos este software y que ya lo habíamos visto trabajar en otro municipio y creo que tiene un montón de ventajas. La primera ventaja, pues que es una ventana directa al ayuntamiento para todos los ciudadanos. Es un canal de comunicación sencillo. ¿Quién no sabe hoy día utilizar WhatsApp a través del móvil? Lo llamamos todos, lo usamos constantemente. Todo el mundo lo veis que está con el móvil, con su WhatsApp, con mensajería. Es ágil, rápido y accesible. Pero también es cierto que el objetivo principal es facilitar la vida a los ciudadanos, a los linarenses y que vamos a conseguir que los vecinos de la ciudad puedan comunicarnos las incidencias. Pero es cierto que tampoco podíamos poner esto en marcha si no teníamos respaldo y el respaldo era tener un equipo detrás que era el que tenía que poner en marcha este proyecto. Este proyecto nace con ilusión por parte de este ayuntamiento, con ilusión por tener todo aquello que nos vayan indicando los ciudadanos. Sé que muchos de los que estáis aquí lo vais a utilizar, que cuando veáis algo que está mal en la ciudad no lo vais a comunicar. Hemos empezado por sobre todo lo que afecta a las empresas concesionarias. Luego iremos avanzando. Vamos avanzando conforme algo que ya hemos comunicado a todos. Es decir, que estamos trabajando en incorporar personal a este ayuntamiento. Estamos hablando de que tenemos abiertas 19 bolsas de trabajo. Este ayuntamiento, eso creo que va un poco en la línea de lo que hemos dicho siempre, de lo que hemos vendido. Es decir, necesitamos personal para este ayuntamiento. Y sobre todo necesitamos personal en temas de servicios, porque necesitamos que todas estas demandas de los ciudadanos, cuando nos sentamos con las distintas asociaciones de vecinos, con la Federación de Asociaciones de Vecinos, y nos piden, claro, que tenemos que actuar en la ciudad, tenemos que actuar en los barrios y por eso estamos haciendo todos estos procesos de selección. Y esto viene a completar ese proceso de comunicación. Vuelvo a insistir que somos los primeros que lo hacemos y que seguro que habrá algún fallo al principio, pero que nos tendréis que evaluar cuando pase un tiempo y veáis si somos capaces de dar respuesta a las demandas que nos vayan haciendo los ciudadanos a través de este canal en un tiempo normal, en un tiempo lógico que es a lo que aspiramos. Me gustaría dejar bien clara una cosa. Esto no sustituye a los canales que tenemos para comunicar urgencias, emergencias. Es decir, que siguen en activo los 112, los 061, y eso no tiene nada que ver con nosotros. Esto es un canal de comunicación con el ayuntamiento para comunicar incidencia, sobre todo en la vía pública, que es la que nos compete. Que puede haber uno que luego se encuentre en la vía pública, que es lo que compete a la administración local, al ayuntamiento de la ciudad. Funciona de forma sencillísima. Te tienes que registrar. Es decir, esto no es para que anónimamente puedan. Hay que registrarse para convertirte en un comunicador oficial del ayuntamiento de la ciudad. Directamente entras, saludas y la aplicación empieza a interactuar contigo. Te dice qué quieres, te da una serie de posibilidades sobre qué es lo que quieres comunicar. Tú vas contestando, puedes subir fotos sobre la incidencia que estás comunicando y cuando está todo comunicado, te dan el ok. Y eso ya llega a nuestro respaldo. Es decir, el software determina hacia qué departamento va y ese departamento tiene obligación de resolver esa incidencia. Si es resoluble, por supuesto. La resuelve y automáticamente te comunica que la incidencia ha quedado resuelta. Para que tú puedas comprobar si se ha resuelto o no se ha resuelto lo que estabas demandando. Incluye, pues lo que acabo de decir, limpieza viaria, todo el tema de residuos generados que no tengan calificación de peligroso, limpieza de papeles, hojas, envases, heces de animales, acerao, cartelería de mobiliario urbano, grafitis en el mobiliario. Todo aquello referente al servicio de agua, saneamientos, inbornales, rejillas sucias, hundidas, en mal estado, atrancaos, roturas. Residuos urbanos, limpieza de contenedores y su entorno, mecanismos de contenedores rotos, estado general de contenedor, limpieza del suelo, contenedores completos que echen en falta. Residuos selectivos, similar a residuos urbanos, recogida de animales, avisos de perros vagabundos o abandonados de animales en las calles de la ciudad. Recogida de muebles, no tiene nada que ver con el servicio que ya tenemos de recogida de muebles que tiene habitual el ayuntamiento. Se trata de recoger eso que muchas veces nos encontramos tirado y que no está en los puntos de recogida, poder avisar para que eso se recoja. Si veis todo lo que estamos hablando va de las empresas concesionarias, temas de limpieza viaria, residuos, residuos urbanos, recogida de muebles, tenemos a Resurja, que es la empresa que nos lo hace. Agua y saneamiento, el Inacua, recogida de animales, el núcleo geológico, Veralcant. Pero seguiremos avanzando, seguiremos avanzando con temas de obras, con temas de mobiliario urbano, lo vamos a seguir haciendo. Y se irán incorporando todos estos puntos a esta aplicación que yo os puedo asegurar que la he visto funcionar en dos ayuntamientos y es el mejor canal de comunicación que van a tener los ciudadanos. Yo creo que cuando hablamos de participación activa de los ciudadanos estamos hablando de esto. Estamos hablando de que el ciudadano puede interactuar con su administración y decirle lo que no funciona para que se resuelva de la forma más ágil posible. Y eso es lo que queremos, resolverlo de la forma más ágil posible. Y vuelvo a insistir, algún problema tendremos al principio, como todo lo que empieza. Pero con seguridad, cuando pase el tiempo, nos alegraremos todos de tener esta aplicación, porque nos va a permitir tener una ciudad mucho mejor, mucho más limpia y mucho más cómoda y amable para los ciudadanos, que creo que es lo que estamos buscando. Si os parece, y antes de pasar a las preguntas, os voy a poner un vídeo. Este vídeo va a circular para que los ciudadanos sepan de qué le estamos hablando. Y también hay un vídeo posterior en el que les van a explicar ya paso por paso cómo funciona. La página no sustituye nada, esta página complementa, este canal complementa. Si pensamos que si conseguimos que se normalice para el uso de los ciudadanos, irá desapareciendo la incidencia a través del registro general, que requiere mucha más interactuación por parte de los ciudadanos, porque necesitan rellenar un formulario, comunicarlo, etc. Esto es simplemente darte de alta en el canal WhatsApp y a partir de ahí comunicar incidencias. Creo que es lo más rápido y creo que va a tener muchísimos usuarios, porque de verdad que cuando pasen los primeros días y el servicio esté totalmente normalizado, estandarizado, creo que va a ser un éxito. Yo estoy convencido que voy a ser de los que más lo voy a usar conforme vaya paseando y vea incidencias que creo que son resolubles en tiempo muy cortito.